Próximo a cumplir dos años de operaciones, el canal ampliado sigue marcando hitos. Esta vez, al completarse el tránsito del crucero Norwegian Bliss, el buque de pasajeros de mayor capacidad que ha transitado la vía interoceánica. Con una longitud de 325 metros, un ancho de 41 metros, el crucero cuenta con más de 168 mil toneladas y capacidad para casi 5 mil pasajeros. El subadministrador del canal de Panamá, Manuel Benítez, entregó a representantes de Norwegian Cruise Line, así como a los responsables del crucero, placas conmemorativas para celebrar su tránsito inaugural. Renombradas líneas de cruceros como Princess Cruise, Holland America Line, Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Line, entre otras, mantienen su propuesta de ofertar itinerarios para tránsitos completos y tránsitos parciales que incluyen Panamá y, en particular, la vía interoceánica. Así, el canal de Panamá consolida su posición estratégica, ofreciendo a sus clientes mayor capacidad y un servicio eficiente, seguro y confiable.